Es un diplomado que te pone a la vanguardia tanto en conocimiento teórico metodológico como en habilidades prácticas para la intervención clínica o pedagógica de los diferentes especialistas en niños con trastornos neuromotores o trastornos cognitivos o comportamentales. Los objetivos son dos, dotar al alumno de los conocimientos teóricos de vanguardia del terreno de las neurociencias aplicadas al proceso de neurorehabilitación para que él conozca con precisión desde la biología molecular hasta los procesos de interacción precorticales, postcorticales. Además de cursar el diplomado, ustedes salen certificados en la metodología Behavior Neurological Base que es una metodología 100% mexicana y que va a permitir brindar una atención integral a una gran gama de trastornos cerebromotores, de trastornos neurológicos con una eficiencia y en un tiempo mucho más breve. ¡Gracias!